Rara como encendida, te halle bebiendo linda y fatal, reías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Nena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico arredor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa que se rías y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hoy, mira lo que quedó.